... ...en Cazorla se ha desarrollado este fin de semana la romería en honor a su patrona... ...la Virgen de la Cabeza con éxito a pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia. La lluvia que por cierto hizo acto de presencia en la mañana del sábado... ...dio paso a una tarde y noche en la que se pudieron celebrar... ...tanto la tradicional llamada nocturna de los romeros... ...y el espectáculo de fuegos artificiales desde la plaza de la Constitución... ...que se vivió intensamente en el entorno del santuario. El domingo de romería comenzó con la fiesta religiosa en el Pórtico de la Ermita... ...con celebrada por varios sacerdotes y el diácono cazorleño Juan Antonio Tamargo... ...además de las canciones del Coro Rociero de Cazorla. Recordaba a una predicación que dice... ...¿por qué lloras peregrino, por qué lloras romero, no?... ...pues lloras porque llegas a alcanzar la plenitud... ...y al estar cerca de esta virgen chiquita preciosa de nuestro pueblo... ...la patrona que nos está cuidando siempre desde arriba. El hermano mayor de la cofradía, José María Fábrega, puso de relieve... ...la afluencia de romeros en cada uno de los actos... ...que se han celebrado tanto en el santuario como en su entorno... ...habló sobre la salida extraordinaria el próximo 12 de mayo... ...a la calle Fuente Nueva. Otro momento también creo que de los bonitos... ...que va a ir por primera vez a la capilla de la Virgen de Fátima... ...a visitarla y creemos que va a ser algo bonito, emotivo... ...porque además tenemos una complicación... ...porque no sabemos en qué andas poder acceder hasta allí... ...por el tema de las calles tan estrechas... ...pero la Virgen de una manera u otra va a llegar allí... ...y la gente ya está muy ilusionada, muy emocionada... ...al igual que solo aparte de esa salida... ...momentos importantes también, la visita a las dos residencias. El coro rociero de Cazorla, que cumple tres décadas de historia... ...engrandeció la fiesta religiosa una vez más... ...con la interpretación de varios temas de la Misa Romera... ...y el colofón con el himno de la Virgen de la Cabeza... ...su alma mater, María Ángeles Peña. Es porque lo llevamos en el corazón, en el alma... ...lo sentimos, lo vivimos... ...aunque tenemos muchas bajas este año... ...pero bueno, lo importante es subir a cantarle a ella... ...porque se lo merece, y el pueblo entero también... ...para la subida de la Virgen, pues volvemos a cantarle cosas bonitas... ...porque ya te digo, que nos sentimos también... ...nos da vida a nosotros, las canciones, nos da vida a todos. Música ...te doy gracias a Dios por tenerte... ...patrona de Cazorla... ...soy feliz porque puedo tenerte... ...la... ...a la pica de la cabeza... ...túco, talero... ...la pica de la cabeza... ...la pica de la cabeza... ...será siempre reina de nuestras armas... ...madre bendita de la cabeza... ...un sueño donada... ¡Gracias!